Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Mastroianni, soy profesora de matemática de UBA21 y la tutoría de hoy estará a mi cargo y el tema que vamos a desarrollar es composición de funciones. Bien, previo a la resolución del ejercicio vamos a ver algunas consideraciones teóricas que nos van a permitir encarar el problema. Bien, ¿qué vamos a decir? Que dada la función es f y g, la composición que vamos a escribir g cerito f y leemos goff es la función que asigna a cada x el resultado de aplicar g a f de x. Veámoslo en el esquema. Tomamos un elemento x, le aplicamos primero la función f, esto genera una imagen que llamamos f de x y luego le aplicamos g a esta imagen f de x asignándole una nueva imagen que voy a llamar g de f de x. Entonces, ¿qué hicimos? Tomado el elemento x llegamos a g de f de x, que es la imagen a través de esta composición. ¿Cómo se escribe? Bueno, la puedo escribir como goff de x, como está escrito acá, y le puedo dar un nombre a esta función h, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a aplicar g en la f de x y el resultado de esto nos va a dar la función que estamos buscando h. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que esto suceda? Que f esté definida en x y que g esté definida en f de x. Estas dos restricciones nos van a permitir hallar el dominio de la compuesta goff. De la misma manera podríamos hacer, como acá indicamos, fog de x. Es decir, primero componemos con g a x y a esta imagen le aplicamos la f. Bueno, cualquiera de las dos, depende de lo que nos pidan, vamos a trabajar con estas composiciones. Los dejo para que piensen el problema y en unos minutos nos volvemos a encontrar.